No se han tan corrido llamado, son de Chicali, su compa Iván y Contreras y los reyes de la guitarra y suena más o menos así Los plebes son de Chicali, en California los verán, siempre puro paso, firme para su mental lograr Cuando la envidia se arrima, eso no lo detendrá, son cosas de la vida, esto siempre va a pasar Con la peste siempre en alto, pa' lo que sorprezca, siempre haga el aspirante Y con la camisa puesta Los verdaderos amigos, muy pocos los vendan, nos cuentan con una mano y de dos andes sobran Cuando te miran arriba las amistades te sobran, pero si te miran sin un personaje se te asoma Te procuro pa' ir a la ley sin mirar hacia atrás, con las buenas amistades, en fiestado los verán Los consejos de su padre nunca olvidarán, y por sus grandes acciones es por lo que triunfarán Hay cosas que no se olvidan para empezar a humildad, el respeto es para quien se lo sabe ganar Y todo esto que les digo, apenas va a empezar Cuando la vida es muy dura, todo va a cambiar Si te caes y te levantas te tienes que superar Quien empieza el de cero es para poder triunfar, también para superarse y no olvidar la humildad Cuando las cosas se cambian lo tienes que aceptar Y de los plebes que le hablo, al tiro siempre andará Así les dejo el corrido de unos plebes muy queridos, estampan lo que se ofrezca y sin perder la cabeza Que nos vemos a ratito y que la banda suene en vivo, con los reyes unas damas y unas botellas de vino El Omar nunca se raja con el chunior un fiestón Dos plebes ya se despiden Y seguimos al millón Ahí quedamos su compa los reyes